Y luego le dije que hiciera esto. Hola, somos los padres de Publux. Hola. Y queremos que te suscribas para que no se muera de hambre. Ayúdanos, por favor. Tengo miedo a... ¿A qué? Tengo miedo a... Literalmente yo pensé que no iban a decir el a porque les escribí, tengo miedo a...